Música Muchas gracias amigos por continuar con nosotros Esta es la mañana más informativa de la televisión La mañana de EVTV Y al inicio del programa Revisábamos la sesión De la Asamblea Nacional Del día de ayer Veíamos la enérgica participación Del diputado Alfonso Marquina La muy clara y diáfana participación De la diputada Adelsa Solórzano Pero también escuchábamos la postura De la fracción 16 de julio Acerca de este acuerdo De resolución para buscar Una salida política a la grave crisis Que vive el país Tenemos en línea telefónica y para mi es un gusto saludar A nuestro amigo el diputado Richard Blanco También de la fracción 16 de julio Además del partido Alianza Bravo Pueblo Y lo primero que se me ocurre preguntarle a Richard Es No sé si comenzar ¿Por qué la fracción no apoya Esta resolución por una parte? ¿O qué contempla? Una salida política Para salir de la grave crisis del país Creo que las dos son Son preguntas que él puede escoger Por donde arrancar Richard Buenos días Bueno, muy buenos días Carlos Un saludo para ti Y a todos los hermanos venezolanos A todos los que nos están escuchando Fíjate Nosotros ayer Tomamos decisión De no Votar por ese acuerdo No porque es que Estén en un desacuerdo En su totalidad Sino por varias cosas Que paso a narrar En primer lugar Se ha tenido una muy mala costumbre Y espero que los compañeros Que me vayan a escuchar No se molesten Que es que a uno le entregan Los acuerdos Por lo menos a la fracción 16 de julio Cinco minutos antes Que empiece la sesión Y por supuesto Cuando uno es responsable Si tú no tienes un acuerdo En tus manos Estás en desacuerdo Entonces Nosotros Por supuesto En vista de que La situación del país Es dramática Yo le pedí Como jefe De la fracción 16 de julio A los compañeros Que me entregaran Ese proyecto Me reuní rápido Con la fracción Y bueno Definimos Que en el 95% De lo que Redacta Ese acuerdo Estamos completamente De acuerdo Que no puede estar En ese acuerdo Que es la lucha Que nosotros Hemos venido dando Desde la fracción 16 de julio Que suelten a los presos políticos Que se abre el canal humanitario Que llamemos elecciones Etcétera Etcétera Pero Pero En el acuerdo Final Se establece Llamar A elecciones Generales Lo más pronto Posible Con un consejo Nacional Electoral Que garantice El voto Del ciudadano Venezolano Hasta ahí Está bien Pero resulta ser Que nosotros Le estamos planteando A los compañeros Nosotros la semana pasada Aprobamos Un acuerdo Que no puede ir En disconformidad Con lo que nosotros Vamos a hacer hoy Primero Porque estamos Apoyando a la comunidad Europea Nosotros luchamos Y que le habla De manera muy especial Para meter el caso De Zapatero Que es una persona No deseable Venezuela Pero no podemos Ahora Ustedes Hacernos una Especie de jugarreta Política Porque nosotros También somos políticos Y nosotros sabemos Cómo se manejan las cosas Si usted le coloca En ese Acuerdo No en el considerado En el acuerdo Donde dice que vamos A elecciones Generales Con un nuevo Consejo Nacional Electoral Pero al principio De esa narrativa Coloca Si cumpliendo El vacío Constitucional De no tener El presidente De la república En funciones legales Y eliminando La asamblea nacional Constituyente Procedemos de manera Inmediata A realizar elecciones Libres Soberanas Con un nuevo Consejo Nacional Electoral Yo se lo compro Y votamos Pero resulta ser Que la narrativa No era precisamente Para nosotros Salir de la desgracia De tener a Nicolás Maduro Como presidente De la república Sino darle oxígeno Unos meses más O unos días más Ahora, perdón Que te interrumpo Por menos En la aparición 16 de Juro De la causa R No estamos dispuestos A suprimir Richard, en este punto Te quiero interrumpir Porque eso no está claro En el acuerdo Porque yo he escuchado En muchas oportunidades En el caso de tu partido Por ejemplo He escuchado al doctor Antonio Ledesma Decir palabras más Palabras menos Sí, está bien Vamos a hablar de elecciones Pero primero se va La dictadura Y después vamos a elecciones Entonces estoy viendo En este acuerdo Que se está proponiendo Se habla simple y llanamente De elecciones generales Y quién escoge El Consejo Nacional Electoral Nuevo Y Maduro Y Maduro participa En esas elecciones generales Prácticamente Entonces Maduro está inalimentado Porque nosotros La Asamblea Nacional De Venezuela Autorizó hacer el antejuicio De mérito Por petición De la Fiscal General De la República Ante el Tribunal Supremo de Justicia Y el Código Orgánico Procesal Penal Establece claramente Y eso lo hice yo Saber En mi intervención De ese día Hace año y pico Que un año Que dimos La autorización Se dice Que inmediatamente El funcionario público Que tiene esa característica De que se le está Haciendo un antejuicio De mérito Queda inhabilitado Inhabilitado Para cumplir funciones De manera Inmediata Con el caso Odelbrecht Ese señor Quedó inhabilitado Nosotros no tenemos Presidente de la República De lo que tenemos Que designarlo Pero designémonos De acuerdo A lo que ya establecimos En la Asamblea Nacional No es que me vas a decir Bueno vamos a llegar A un acuerdo Vamos a ver Cómo nos centramos Con el tipo Para llevarlo Hasta el 10 de enero Cuando nosotros No estamos de acuerdo Con esa posición Todos Yo creo Que estamos de acuerdo Aquí Porque también Se ha satanizado La discusión Del Parlamento Y en los parlamentos Uno tiene que discutir A veces Estamos de acuerdo Con unas cosas Y no estamos de acuerdo Con otras Y la desgracia Que nosotros Planteamos permanentemente O déjame quitar La palabra desgracia Porque Lo que nosotros Nos molestamos Es que nos entreguen Cinco minutos Antes del proyecto De acuerdo Y eso no puede ser Es que acaso Nosotros somos menos Ayer se incorporó Un nuevo diputado A la fracción 16 De junio Entonces A nosotros también Nos hace falta Entender los documentos Y lo dijimos Estamos de acuerdo Con todos Compañeros Con todos Porque Fue lo que nosotros Hicimos el martes pasado Ratificar ese acuerdo Del Parlamento Europeo Pero como nos van a hacer Ese jueguito Ahí En la narrativa Ahora me van a perdonar Richard Me van a perdonar Y que me perdonen Tus colegas diputados Que fueron los proponentes Del acuerdo Eso era lo que se hacía En la asamblea Cuando lo presidía Silvia Cuando la presidía Diosdado Entregar un documento Que lo he dicho Varias veces Entregar un documento Tres minutos antes Nos lo daban Hasta el día anterior Perdón Nos lo daban Hasta el día anterior El proyecto Exacto Es lo que te iba a decir En la época De Silvia Flores Presidenta de la asamblea De Diosdado Cabello Presidenta de la asamblea A los pocos diputados De oposición Que había Les entregaban El acuerdo El día anterior O en la mañana Antes de la sesión Y después lo sometían A votación Sin que hubiera chance Es verdad A mí me lo entregaron Y yo tengo aquí Copias del parlamentario Que me lo entregó A las 11 y 52 Minutos de la mañana Ya había comenzado Incluso La discusión Y salí corriendo En aras De darle solución A eso Me reuní con todos Los de mi fracción Y le dije Mire hermano Está llegando Vamos a leerlo rápido Lo leímos rápido Y bueno Nos dimos cuenta Que en ese pedacito No decía Hasta que Cumplamos Con Designar La vacante De la presidencia De la república Entonces tú le vas A hacer un jueguito A este señor Que le ha hecho Tanto daño Para tenerlo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta febrero? ¿Hasta marzo? ¿Hasta abril? ¿Hasta diciembre El año que viene? No, ahora Bueno Aquí este país Nadie lo soporta ya Entonces bueno Nosotros vamos A seguir hablando Claro Y por eso Se sumó un diputado Más ayer Y se sumaron La gente De la causa De R También para apoyar Con nosotros Esta decisión Richard Nosotros como periodista Y tú como parlamentario Tenemos una responsabilidad Con el país Vamos a ir a la pausa Y al regreso Quisiera que nos dijera Quienes fueron los proponentes Quienes redactaron Esta propuesta Vamos a la pausa Enseguida Seguimos conversando Con Richard Blanco Diputado A la Asamblea Nacional Por la fracción 16 de julio Ya venimos